El autismo es una condición mental, neurológica y conductual que afecta a nivel mundial uno de cada 58 niños aproximadamente. Según el Hospital de Niños, ellos tienen en control cerca de 2 mil pequeños con esta condición. El espectro autista no es, en primer lugar, no es una enfermedad, sino que es una condición, es un desorden neurológico. Tiene que ver principalmente con una diferencia en la forma en que el cerebro del niño o de la persona con autismo funciona. Y hay básicamente dos áreas muy importantes que se ven comprometidas. Una es el aspecto social del niño, esa dificultad que tiene ese chiquito o ese adulto para mantener una adecuada interacción. El diagnóstico de autismo se da cerca de los 3 o 4 años de edad. Estos pequeños pueden presentar síntomas conductuales como no mantener contacto visual, no entender el doble sentido y tener crisis de furia si algo se sale de su rutina. Vamos a empezar a notar ciertas características desde niñitos, desde hasta los 6 meses y posterior a esa edad. Entonces, obviamente que al principio, inicialmente son signos de alerta que nosotros hacemos mención y que consideramos que son fundamentales que los padres de familia detecten. Este 2 de abril se conmemora el Día Mundial del Autismo y de parte de los padres de familia con pequeños con esta condición se le pide a la población en general mayor inclusión y amor.